He visto en las redes sociales una fotografía en la cual se le ve a usted de una manera muy cómoda y acogedora en una reunión de APP. ¿Tendría algo que ver de repente su militancia, querer de repente participar de este partido político? ¿Se tiene algún tipo de aspiraciones de repente políticas, don Carlos Romero Chunque? No, son invitaciones que después de que ya vieron la mayoría tal vez de amigos, de que ya había dejado el cargo, había cesado el cargo, tuve la invitación de algunos partidos políticos, dentro de ellos he asistido algunos en la intención de poder conversar, dialogar políticamente, porque dentro de esto, tú sabes muy bien que dentro de la elección que tuvimos para el gobierno, se tuvo un nombre partidario, pero el gobierno ya no tiene ahorita partido dentro de ellos. Entonces yo tampoco estuve afiliado a ningún partido político, estoy libre de toda situación política, pero que viendo la realidad ante esta situación creo que necesitamos, tú sabes muy bien, para poder accionar y poder tal vez defender los derechos de los ciudadanos y tal vez apoyar a las más vulnerables, tienes que estar igual inmerso en situaciones políticas, porque no lo puedes hacer a título personal. Ha causado diferente tipo de comentarios esta fotografía, no de repente saludando el que pueda hacer cualquier tipo de invitación, como se le puede hacer a cualquier otro partido, más bien, inclusive hasta frases de traición, frente a esto, ha sacado roncha frente a este tipo de situaciones, cuando es que simplemente ha sido parte de poder participar de algún tipo de reunión. Es una invitación, como te digo, de que como cualquier ciudadano que lo puede recibir y puede, de no es, actuar, en poder conversar situaciones después a posterior. Yo no te digo de que también, bueno, vaya a un punto de tener afiliación, no es mi idea, por el momento, sino es tal vez de poder conversar cuáles serían las mejoras a solucionar la problemática de nuestro distrito. Y otra de que creo que hay situaciones de personajes que se han adelantado a situaciones, y creo que las personas que a veces indican o se adelantan deben de, bueno, mostrar con el ejemplo, primeramente, ya que hay muchos de los políticos que han buscado vientres de alquiler, porque han estado en uno y otro partido que creo que merecería, bueno, a ellos hablar o dar un mal comentario sobre mi persona, porque, como te digo, solamente son invitaciones y creo que soy libre también de poder tomar las decisiones en mejora de buscar las soluciones para la problemática de aquí, del distrito de Casarano. Gracias.